La Municipalidad de Guatemala está preparada para afrontar todas las actividades que se vienen en esta Semana Santa para que los vecinos y turistas puedan disfrutar de esta conmemoración realmente única en el mundo. El alcalde Arzúa ha dado las instrucciones para que los más de 800 policías municipales y policías municipales de tránsito den cobertura a los más de 85 cortejos profesionales que se van a realizar en la ciudad, así como en las distintas salidas hacia el interior de la República para que hagan los operativos de alcoholemia que prevengan que conductores en estado de ebriedad puedan ocasionar algún incidente de tránsito. Es importante también mencionarle y hacer una cordial invitación a todos los vecinos para que nos acompañen en el jueves santo a partir de las primeras horas de la mañana en la elaboración de una alfombra que se realizará desde el Parque Jocotenango hasta las 18 calles sobre la 6ª avenida de la zona 1 y 2 de la capital. A su vez también los frentes de limpia y verde están totalmente preparados para recolectar todos los desperdicios de basura que se generen por los turistas, por los vecinos y por los distintos cortejos profesionales en toda la ciudad.